Chicos, ¿qué pasa, guapos, guapas, guapetones, guapesitos míos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya de aquí poco, ya empieza el veranito, el 21, me han dicho. Y nada, espero que pases mucha calor, te frías y te mueras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nada, bienvenidos a mi canal de nuevo. Vengo un poco agresivo, pero bueno, si no traigo aquí energía, que la duerme, se me du... La duerme. ¡Ay, pero qué idiota! La gente se me duerme, ¿no? Espero que me dejes de un like, te suscribas, hoy traigo un pupurri de citas divertidísimas. Y recuerda que en dos días tendréis cita entera. Cuando digo entera es remita. Para ti, para tu cuerpo y para tu alma, que tú lo sabes, papi. Por cierto, la gente me perdona, tenéis un corazón de abajo donde podéis tomar si queréis. Así que nada, solo digo eso y el que quiera no hay que dónde y saldrá en el próximo vídeo. Así que adelante. Yo sí que soy muy fiestera. ¿Fiestera? Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, la verdad. Bebes mucho, es mucho alcohol. Hombre, pues cuando... Hostia, no le hace mucha... Soy fiestera y te preguntan, ¿bebes mucho, mucho alcohol? ¿Y serio? Pues algo bebo, la verdad, no bebo. Y se ríe. ¿Y tomas drogas cuando sales? No. ¿Qué me hablas que digo de sí? ¿Cómo? ¿Pero qué pregunta es esa? ¿Tomas drogas cuando sales? Bueno, y aparte que si tomara, seguro que a ti no te lo dice, pedazo de energúmeno. ¿Pero qué pregunta es esa? Creo que me he visto cara de yonki. A ver, cara de yonki no, pero hombre, las pechugas que me llevas abajo, hija. Te pongo un 10, ¿eh? Te pongo un 10. ¿No has tomado drogas nunca? ¿Drogas? Que si las he tomado alguna, no. ¿Pero qué pregunta? Este se ríe porque este tiene cara de meterse algo más, aparte de meterse poco champú porque le queda poco pelo. Pero algo se mete seguro, ¿eh? Uy. ¿Fumas? Vale. ¿Bebes? Bueno. ¿Te drogas? ¿En serio, tío? ¿Quién le pregunta a Zucita? ¿Te drogas? No sé. ¿Te metes dildos por el culo? Es como preguntar eso, ¿sabes? ¿Qué le pasa a ese estúpido? What the fuck? ¿A qué viene eso, tío? De locos. No sé qué cara tendré. ¿Proyecto hombre? Por cierto, por cierto, me recuerda a la sirenita, ¿no? No recuerda a la sirenita literal, ¿eh? La sirenita en la vida real, chicos. No me imaginaba esa pregunta, la verdad. No, no, ni yo. Yo le hago como mi repertorio de preguntas. ¿En serio? Pues háztelo mirar, ¿eh? Porque esa pregunta muy normal no es, la verdad. Es una cita, ¿eh? Hay algo que este joven no haga bien. Pero sí. La tía flipa, ¿eh? Te sorprende la respuesta que te da la gente. Te sorprende las respuestas que te da la gente. Para empezar, ya te digo, aparte, si tomara, no te lo diría. ¿Qué te importa, ¿sabes? Mira a la tía, en plan, voy a beber un poco. ¿Qué está pasando? Ha habido una pregunta que me la he callado. ¿Cuál es? La pregunta es si se han estado con chicos con micropenes. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Me dan mucha... ¿Pero qué? Pero, Aníbal, ¿qué preguntas son esas? ¿Has... ¿No tomas drogas? ¿Has estado con chicos con micropenes? ¿Pero qué mierda de preguntas son esas? Aníbal, vete para tu casa. Venga, está tardando. Yo soy una cabrón de una hija de puta. ¿Eso está bien? ¿Cómo? Porque a mí lo que más me... ¿Qué acabas de decir? Yo soy una cabrón y una hija de fruta. Pero, Paulina, no digas eso. Se las pone a muchachas. Me gusta en esta vida tocar los cojones. Me gusta en esta vida tocar los cojones. Yo por ahí no paso. Y esta nacho se queda. ¿Pero esto qué es? Y no sabe lo bien que se me da. Tocar los cojones de la, la, la... O tocar los cojones de tocar los cojones. ¿Qué sabes qué pasa? Que soy muy exigente a la hora de la verdad. Es muy exigente a la hora de la verdad. A ver, espero que no suelten ninguna barbaridad. ¿Vale? Paulina, voy a respetarte de momento. ¿Qué pides, pues? Mmm... Chicos rebeldes. Has flipao, ¿eh? Chicos rebeldes. Sí. Es que soy alérgica a las pollas pequeñas. Yo... ¡Oh my God! Soy alérgica a las pollas pequeñas. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Qué cojones? Esa cuando se baja los pantalones no se lo veo. ¿Cómo? Tengo mucha tristeza cuando se baja los pantalones no se lo veo. La polla, Paulina. Eh, ¿qué está pasando? No sé. Paulina, ¿qué te dan de comer a ti? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes? ¿No te la veo? Digo, pues coño, yo no te la veo. Mejor que te suba el pantalón. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Pues total. ¿Por qué total? Para lo que ahora vamos a... Total, Paulina. Para lo que te va a valer. Yo para perder el tiempo me quedo como estoy. Me quedo en mi casa, me voy al gimnasio y aquí se acabó. Al gimnasio. Voy a buscarlo. Otra del gimnasio, Paulina. Me estás contando. Al gimnasio. Otra que al gimnasio. Mira esa papada. Esa papada es de comerte unos buenos chorizos, ¿eh? Encantada. A ver, a ver, a ver. No es mi tipo. ¿No es tu tipo? Físicamente no es adecuado para mí. Y físicamente lo he visto... Mmm... Poco atractivo. Poco atractivo. Con 55 tacos que tienes, cariño, ¿tú qué esperas? ¿Qué esperas en la vida? Diríamos un poco de cuidarse. Pero si este hombre va más impoluto que yo todos los días. Míralo. Vale, físicamente, hombre, tiene 46 tacos. Pero bueno, lo veo limpio, rapado, afeitao. Oh, se le ve limpio, por favor. Música. No sé, ahí, ¿no? Yo, informática... No sé cómo va. A ver. ¿En serio? Con lo joven, ¿quién? No sabes ni cómo funciona el YouTube. ¿Qué coño? ¿Tú borrano ahí? A ver, aquí. No, no. ¿Entonces cómo se busca esto? Pues no nos han dicho nada. Pues no sé. ¡Oimos tibados! ¡Tibados! A ver. Esto si no hace nada, tío. Se han perdido. No es ni táctil. Qué vergüenza que nos miran aquí. No tiene puta idea. Es que no funciona, ¿eh? Yo, mira, yo comprendo que tú eres una persona muy... Pues que yo, la primera vez, pues te gusta meter una distancia. Y eso está bien. ¿Sabes por qué? Porque no hace falta ser atrevido. Y eso me gusta. ¿Por qué? Este tiene una gala de comer en los pechotes y está diciendo, no, el primer día no importa ser tan así. Claro, claro, claro. Falso, tío. Míralo. Si fuera a poder, le haría el camusutra ahí. Venga, fantasma, ¿dónde vas? Venga, vete pa' tu casa, Dani. Uy, el bigotillo. Me afeité todo bien. Se queda impoluto porque a veces, claro, me aperece, dejo un poquito de barba. No se nota tanto. Ojo a la decisión, ¿eh? A ver, a ver, el bigote. Ojo al bigote, ¿eh? Yo sí que tendría una segunda cita con Keith. Yo la he pasado muy bien en la cita. Yo he congeniado muy bien con ella, al menos la sensación que a mí me ha dado. Keith, ¿tú tendrías una segunda cita con Alejandro? Yo romántica no. Has flipado, ¿eh? Mira la cara, se le ha quedado. Yo romántica no. Y él en plan, ok, espera, espera, mira, mira. No, no, porque le he visto más como hablar con un amigo. Lo he visto más amargo de un amigo. Es que mira su cara, tío. Es que ni se ha movido. Se ha quedado en shock. Se ha quedado en shock. Todo en común cuando tienes con un amigo que de verdad conectas en plan friendship. Fien, chidi, se ríe para no llorar. Pero cállate, mujer, que al pobre eso le faltan dos gotas de pa' llorar, tío. Mira eso. Es que yo tengo una cosa con el bigote. Entre que no he sentido nada y el bigote, a lo mejor no. Entre que no he sentido nada y el bigote. La excusa es el bigote. El bigote le queda bien. ¿Qué me estás contando? No, puede ser, no pasa nada. Está chulo el bigote. Dí que no te ha gustado y no digas que es el bigote. Cállate, no seas falsa. Dí, no me gusta y ya está. Pero la cara de él ha sido espectacular. Ya sabéis, chicos, ojo con los bigotes. Pero os digo una cosa, a mí me gustan, son muy atractivos. Nombre con bigote, ¿sabes? Me mola. Creo que me va a decir que no. Uy. Creo que me va a decir que no. Nah, eres un chico guapo, atractivo, con barbita, moreno. Escúchame, te va a hacer un sí. Yo digo que le va a decir un sí. Creo que me va a decir que no. Es atractivo el hombre, ¿eh? Porque creo que está acostumbrado a otro tipo de hombre, creo. Está acostumbrado a otro tipo de hombre. Bueno, por la primera cita. Bien, genial. Venga, vamos a ver qué tal. Hola. ¿Qué tal? Está acojonado, ¿eh? Fran, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Agostina? Dí que sí. Ya directamente, vamos a... ¿Y no puede contestar ella primero? Que ella... ¡Tiene miedo! ¿Quiere que conteste ella primero? ¡No, no! Que te va a decir que es muy guapo, hombre. ¿Qué va, Francisco? Pues sí. Muy bien. Me gustaría tener una segunda cita porque creo que una persona me puede aportar un montón. Mira ella cómo se ríe su cara. Es súper simpática y me lo he pasado muy bien. Están nerviosa, tío. Me he reído un montón y ha faltado ahí... Soy seria igual, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Soy seria, ¿eh? Ojo. Creía que no íbamos a tener tanto... Argentina, ¿eh? A lo mejor. Uy, uy, uy. Pero después, sí. Sí, me sorprendió bastante. Y a ti, Agustina, ¿te gustaría tener una segunda cita con Fran? Ojo, Agustina. Yo sí, como... ¡Ay, Fran! Sí me gustaría tener una segunda cita y... ¡Estás sorprendido! No tengas miedo. Si eres un tío guapo, tío. ¿Veas a la pista? Sí. Normal. Si eres un guapetón, tío. Mira el hombre, chaval. A mí me encanta bailar tui, pero cuando bailo tui, me quedo solo en la pista. Me hace un corro. Mira, 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 Juan. Ojo, ¿eh? Es marchoso. Pero baila muy deprisa, Juan. No baila muy bien. Él cree que baila muy bien. A ver, Trini, Trini, Trini. Tengo 25 años. Tienes 76. Tienes tres veces... Tres veces más edad que yo. Trini, no seas ingenua. Él baila muy bien. Muy bien. Más, más que muchos. Así que, Trini, cállatela. Pero yo que soy muy bailadora y he ido muchos años a bailar. Trini, ¿no qué pasa? Que tienes envidia de que Juan baila de puta madre. Y tú bailar no bailas, no sabes. Eh... No. No. Destrozarte la cadera bailando el twist no es porque bailes el twist muy bien. Destrozarte la cadera. Pero mira cómo tienes el hombre en la cadera. Mira, lo que no se mueve. Trini, cállate ya. Vale. ¿Qué me? ¡Bravo! Muy bien, vamos. Un aplauso para Juan. Fantástico. Qué envidiosa ella, eh. Bueno, mejor que yo. Eh... Esto de bailar, te rompen la cadera. Esto de bailar muy bien. También, Trini, Trini, vete a hacer ganchillo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este pupurrita de citas. Me digáis un like, suscríbete y recuerda de aquí dos días de nuevo videazo el domingo. El domingo vídeo de cita entera. Así que te veo el domingo. Un besazo, un abrazazo. Y que te den por culo. Venga, adiós. Ha, ha. Ha, ha.